En nuestra ruta no podía faltar el rock radical vasco. Un movimiento que llenó todo Euskadi de tachuelas e imperdibles. Estuvo liderado por una banda irrepetible que ahora vuelve a la carga. Damas y caballeros, con todos ustedes, Evaristo Páramos. La polla. Estando en el Museo de Naipes de Vitoria, te lo voy a tener que preguntar. ¿Eres Evaristo, el rey de la baraja? No lo sé, pero él no es Robertito Superbroncas, no la saqué para él. Ni luego otro mito te voy a quitar. No sacamos la del albardao para escorbuto ni para nadie. Y para quitar estos mitos de Internet y así que me toman, no sé, me toman por bobo o qué. No, no. ¿Cómo le va a sacar una canción al de Extremadura si yo no sé quién es? He hablado con él igual una vez, a lo mejor, si era él el que estaba en el Miquelín en casero, con el que hablé aquí en Avechuco. Pero si no, no he hablado con esta persona en mi vida. Te podrías haber inventado algo, hombre. Algo que hubiera quedado más guapo, más conflictivo, no. Que cabalguen ellos. No, yo no. ¿Qué va, tío? Evaristo, hace unos días nos despertamos con una noticia bomba. Vuelve la polla récords. ¿Cómo va a ser la polla récords en el 2019? Pues una cuadrilla de ancianos decrépitos echándole un par de pelotas, espero. Muy bueno. Pero, ¿os imagináis esos textos transgresores? ¿Qué puede pasar? ¿Vendrán demandas? ¿Titulares? ¿Cómo lo tenéis planteado? No lo sé, espero que sea con retroactividad. Entonces no era pecado, ahora no sé por qué tiene que serlo. Dios hizo los mandamientos hace mucho. Nuestro mundo civilizado se acaba Los humanos residuales ya no somos reciclables El sistema del bienestar está muerto La tercera guerra mundial dura demasiado tiempo La tecnología nos ha derrotado El capitalismo te va a devorar Nunca más tendremos ni paz ni descanso Nunca más tendremos descanso Ni paz Es muy paradójico o más bien triste que lo que se podía cantar hace bastantes años parezca que de repente no se pueda cantar y es claramente dar pasos atrás. Sobre todo es penoso que canciones que las letras a ver, más o menos, que justo a uno se le ha interesado pero canciones que decían algo en aquella época que siga sin cambiar, pues sí, da para pensar y da para llorar. Sí, es un posible motivo también para que hayamos vuelto. Es política otra vez, ¿no? Pero yo creo que esto viene de cuando se acabó el franquismo había una palabra que era reforma o ruptura y se decidió por la reforma ¿La reforma de qué? ¿Lo dejas en reforma? ¿Qué se reformó? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos una reforma. Esto es un sistema en el que vivimos que le llaman democracia y que es una reforma de un sistema antiguo que se llamaba franquismo. El último montaje de Albert Pla se llama Miedo. ¿De eso hay? Sí, yo creo que sí, en general se ve, se ve en toda la sociedad en la que nos toca, por lo menos. La alemana no sé cómo será, pero supongo que les habrán dado también. Pero claro que hay miedo. Hay miedo a todo, miedo a todo porque no tenemos nada. Cada vez están dejando, creo, al ser humano nos están reduciendo cada vez a una cosita más pequeña. Y me da rabia porque me jodían los alternativos cuando decían somos personitas, y de serás una personita, pero yo he salido de la caja, no soy una persona. Evaristo, tú fuisteis un símbolo para toda una generación. ¿De qué cuerpo? Tú todavía sigues en activo con tu banda, gatillazo. ¿Cómo ves a tus compañeros, a tus colegas generacionales? ¿En qué están? Pues la mayoría muertos, pero... Hostia. Sí, pero les veo pues eso, abuelos parados en la calle, tirados, gente que los más espabilados se hicieron con dinero o con algo, pero bueno, sí, realmente fuimos derrotados. Bueno, es fuerte lo que has dicho, ¿eh? Somos una generación derrotada. Sí, sí, yo creo que sí, pero no todavía. A ver, que te derrotes no significa que estés muerto. Claro, ni significa que haya sido la última. Hay muchas cosas por hacer y bueno, se pueden hacer. Se vuelve a dar guerra. Sí, claro que sí. Una cosa que caracterizaba la polla récords era que... A ver, ¿cuál nos caracterizaba? Que no hacíais promoción o que no os gustaba mucho hacer promoción y entrevistas. No hacíamos mucho, pero el grupo que no daba entrevistas y el tío que no daba entrevistas, te pones a mirar para atrás y tienes 1.500 mínimo. O sea, que era una actitud más de una realidad. No, no nos gustaba un carajo, por no decir mierda, que es pecado. No nos gustaba, no nos gustaba y además era un rollo que como no nos gustaba, inmediatamente que lo vimos, dijimos, venga, esto es un tema individual. El que quiera que vaya, claro. El que quiera que vaya, tú, 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 tú. ¿Quién se queda? Aquí, en Orejas. Aquí, en Orejas.